Hola, ¿qué tal? Hoy prepararemos delicia de mango. Para este postre necesitaremos galleta vainilla molida, mantequilla derretida y un poquito de azúcar. Unimos estos ingredientes que serán la base para nuestro postre y lo llevamos a un molde de 20 centímetros de diámetro. Aplazamos un poquito la base y horneamos por 10 minutos. A parte, en un bol, pondremos el queso crema, la esencia de vainilla y batimos. Luego, añadimos la leche condensada sin dejar de batir. Agregamos la crema de leche batida y el puré de mango. Integrar todo muy bien para finalmente agregar la cola piz diluido en un poquito de agua tibia. Una vez lista esta mezcla, lo pasamos por un colador sobre la base de galletas. Pueden agregar trocitos de mango. Lo tapamos muy bien y lo llevamos a refrigerar por un mínimo de 6 horas. Emplatamos y aquí vamos a cortar un pedazo. Este postre es un postre delicioso, así que animo a que puedan prepararlo. Si desean, pueden agregarle más trocitos de mango y juguito de mango encima. No olviden suscribirse al canal, compartir y activar la campanita. Gracias.